¡Gracias! Un cuerpo de ventaja, lo sigue el 12 Majestuoso Fieber A medio cuerpo corre el 4 Texas Award Al pescuezo por fuera el número 8 Por ese palpitar A tres cuartos cuerpo el 2 Mago Amoroso A la cabeza el número 1 Rilisai A medio cuerpo el 9 Empipado A tres cuartos de cuerpo el 11 Pingo remachado A un cuerpo y cuarto el 3 el Facu A un cuerpo corre el número 6 Fatal Affleet A medio cuerpo por fuera el número 5 Lucky Fieber Los últimos 800 metros El 10 el Tuberstarm Un cuerpo y medio Lo sigue el 4 Texas Award Al pescuezo por fuera el 8 Por ese palpitar A un cuerpo y cuarto el 12 Majestuoso Fieber A un cuerpo el 9 Empipado Los de la novena Ya están en la recta final El 10 el Tuberstarm Dos cuerpos de ventaja Lo sigue el 8 Por ese palpitar Adentro corre el 4 Texas Award Cuarta ubicación por fuera Para el número 9 Empipado Los últimos 300 metros El 10 el Tuberstarm Dos cuerpos y medio Lo sigue por fuera el 8 Por ese palpitar Adentro corre el número 4 Texas Award Los últimos 120 metros Siempre el 10 El Tuberstarm Dos cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera el 8 Por ese palpitar En los últimos 40 metros El 10 El Tuberstarm Ganó la novena Y cruzaron el disco El Tuberstarm Gracias. Gracias.